Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, vamos a repasar todas las novedades que va a traer Mercadona a sus supermercados. Vamos a mirar la revistita, vamos a comentarlo, así que nada, si os interesa saber qué novedades va a traer Mercadona próximamente, quédate que comenzamos. Bueno, vamos a abrir la revistita. Ahora os pongo por aquí una imagen grande para que la veáis con más exactitud. Bueno, va a entrar una colección nueva que es la Ros Quartz, o sea, Rosada de Cuarzo, que trae un primer que sirve como prebase y dice que es con textura oleo gel. De esta manera dice que el rostro va a estar más iluminado, más hidratado y tiene un aroma floral. Va a traer también un colorete multicolor que se parece al que trajo, creo yo sé por lo que pone, parece que, no lo sé si puede recordar o no, en apariencia parece que sí, al que trajo, al colorete que trajeron en verano. Este dice que es un colorete ligero y sedoso con textura en polvo. Luego van a traer un Ayer Light super finito, pone Ayer Light Micro, que es un rotulador extra fino para un delineador preciso y además es waterproof y de larga duración. Luego también van a traer una máscara de pestañas con acabado negro intenso y alta duración. Dice con un cepillo alargador. Y luego hay un labial cremy, barra de labios nude, de alta cobertura, con acabado brillante y textura cremosa. Y luego otro labial, que es Matte Lipstick, que es una barra de labios rosa con acabado mate, de textura suave y terciopelada. O sea que van a traer dos labiales con distintos resultados finales. Esto está ya en supermercado Mercadona. Yo he estado en el mío hoy y he estado en dos y todavía no había llegado. Así que mañana iré a la tienda y veré a ver qué tal y qué me interesa, qué no me interesa. A ver, a ver. Hay cosillas muy interesantes. Eso en cuanto al Ross Quartz. Luego también van a traer unos extractos con unos perfumes, tanto para hombre como para mujer. Ahí lo estáis viendo. Son tres extractos de mujer. Una pone pétalo, que dice que trae pimienta rosa, iris y patchouli. Luego otro que es con el olor a ámbar, madera, sándalo y vainilla. Y otro que se llama B, que trae neroli, yequelán, yequelán y patchouli. Eso en cuanto a aroma de mujer. Y para hombre, estas tres. Que trae una que se llama Queer, flor de azafrán, madera de oul y benjuic. Otra que se va a llamar Belour, pimienta, incienso y ámbar. Y otra metal. Con grosella negra, casi. Pues esta novedad también tiene muy buena pinta. No sé cuánto costará, no ponen el precio aquí. Pero son extractos. No ponen que sean perfumes, sino extractos. Ya veremos a ver qué tal. La verdad que están bastante innovando. Mercadola Deli Plus. Bueno, aquí veo que va a llamar también próximamente una máscara Masi Curve. Una máscara de pestañas. Que dice que esta intensifica la mirada, alarga y aporta densidad. Tiene un aplicador nuevo. Que es cortito, de silicona con cerdas espirales. Que su forma ergonómica potencia el efecto curva. Tiene también muy buena pinta. No sé qué tal va a funcionar. Dice que ha aplicado. Bueno, luego te explica cómo aplicar la máscara de pestañas. Máscara Masi Curve. Esta también tiene muy buena pinta. Luego van a sacar unos polvos compactos. 24 horas. Que dice que tiene alta cobertura, acabado natural y efecto segunda piel. Y lo van a traer en cuatro tonos. Larga duración, suave y cremoso. Elaborado con más de 90% de ingredientes naturales. También tiene bastante buena pinta, la verdad. Mercadona Deli Plus no para de innovar. No va a arruinar a todas. Han traído un nuevo serum Q10. Que este sí está en supermercado, en Mercadona ya. Yo ya lo tengo aquí. Y nada, este es un serum Q10. Serum anti-edad, multiacción. Que estimula la producción de colágeno en la piel. Mejorando su firmeza. Que tiene con encima Q10, vitamina E y la acetina. La verdad que es muy pequeñito. Trae ¿cuánto? 10 mililitros. Y cuesta 3,50 euros. Dejaré por aquí el precio. Todavía no lo he probado. Esta noche lo voy a probar. Y ya os contaré. Ya haré un pequeño vídeo de qué tal funciona. Y lo que me parece. Además pone que dice que es unidad deslimitada. Mirad. Ya lo enseñaré. Pero mirad que pequeñito, eh. Todavía no lo he probado. Esta noche ya cuando me desmaquille y demás. Lo probaré. Y ya ve qué tal me parece. En fin. También tiene buena pinta, la verdad. Eso sí es limitado. Por si queréis, pues estará un tiempo. Y luego lo quitaron, lo retirarán del lineal. Luego hay una mascarilla purificante. Con carbón vegetal para una limpieza profunda del rostro. Y dice que si tiene la piel normal, que la aplique una vez a la semana. Y si tiene la piel asneica o grasa, dos veces a la semana. Este también pone que son unidades limitadas. Aparece este champú, esta mascarilla y este acondicionador instantáneo. Este ya está en supermercado. Dice que han mejorado la fórmula. Y es una línea capilar hidratante para caballos normales a secos. Y es de una fragancia duradera. Y otra novedad ha sido este antifreeze. Este botecito. También lo van a traer. Dice que combate el freeze y el encrespamiento, incluso en ambiente de humedad extrema. Protege tu cabello frente a daño de la herramienta del peinado, como la plancha y el secador. Y que consigues una melena brillante y sedosa al instante. La verdad que tiene buena pinta. A ver si es verdad que te elimina el freeze, que te protege del calor y demás. Tiene buena pinta. Así que esperaremos con ansia a ver qué tal funciona. También aparece aquí que va a haber novedades en la fragancia como tú. Próximamente novedades en nuestra sesión de perfumería. Así que no sabemos qué perfume van a traer. Y luego ya la última página. Escoge tu rutina facial. Escanea el código. Sigue los pasos. Te va indicando qué tipo de producto te puede beneficiar dependiendo si tienes la piel arnica, seca. Si tienes flacidez. ¿Qué más pones? Si tienes arnés, rojece. Y te prepara aquí al final, te prepara la rutina con los productos de Mercadona de Lip Blue más adecuados para tu piel. Y nada más chicas. Estas son las novedades y los productitos que van a traer próximamente la perfumería Mercadona de Lip Blue. Vamos a ver qué tal, cuándo viene y cómo funciona. Y nada, espero que haya gustado esta pequeña reseña de la revistita. En cuanto que yo me haga con la nueva colección de las Rose Quartz. Compraré aquellos productos que más me gusten. Y os haré también una pequeña reseña. Y lo mismo del ser un este de Q10, pues también lo voy a probar esta noche. Y ya os comentaré en algún vídeo y demás que os haga, qué tal funciona, las primeras impresiones y qué me parece el producto. Pues bueno, si este vídeo os ha interesado o ha servido de ayuda, ¿qué tenéis que hacer? Entonces, dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguidme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Entonces, un besito muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!